La sirenita, la bella y la bestia, Rapunzel y Frozen, son las cuatro historias que Disney on Ice presentará en su espectáculo Festival Mágico sobre Hielo, a partir de este 26 de enero y hasta el próximo 5 de febrero en la Arena Ciudad de México. Marlene Toussaint, directora de marketing y ventas de Disney on Ice, señaló que se trata de un show renovado donde convergen actores circenses, patinaje artístico y buena música. Cada espectáculo tiene como su particularidad, como mencionas, entonces en este show por ejemplo hay un par de cosas que a mí me gustan mucho y que son distintas a lo que hemos tenido anteriormente. Tenemos en el acto de la sirenita, tenemos una escena en donde se hace un acto circense que se llama Spanish Web y es en donde una cuerda va a colgar desde el techo de la Arena Ciudad de México y la sirenita va a subirse por esa cuerda casi 10 metros de altura del hielo y va a transformarse ahí de sirena a humana. Así que es un acto que nunca hemos visto, para mí es el acto más espectacular de este show. Festival Mágico sobre Hielo ofrecerá 30 funciones en México, 19 en la capital y 10 en Monterrey para después continuar con su tour por Latinoamérica en países como Brasil, Argentina y Chile. Con información de Susana Cerezo y Verónica Pérez e imágenes de Oscar Valencia. Notimex.